En este vídeo vamos a ver cómo sale el tipo de nota máximo por posición y mínimo por posición. Estos tipos de cálculos te permiten que en conjunto de columnas o de evaluaciones, por ejemplo exámenes o lo que sea, que se ordenen de mayor a menor o de menor a mayor y se escoja el elemento en la posición indicada. ¿Cómo se hace esto? Vamos al más, indicamos un nombre a la nueva columna, indicamos el tipo de evaluación, cálculos, máximo por posición o mínimo por posición, lo que queramos, por ejemplo esto, y al darle a guardar nos aparecerá este configurador con el que podremos elegir qué columnas forman parte de esta fórmula. Iremos aquí, seleccionaremos las diferentes columnas, por ejemplo los 3 exámenes, indicaremos cuál es la posición que deseamos obtener. Como hemos indicado posición de valor máximo, esto significa que la posición 1 será la mejor nota, la 2 la segunda mejor nota y así consecutivamente. Le doy a guardar y de manera automática me ordena las columnas de mayor a menor y se crea la nueva columna con la notaria posición que he indicado, por ejemplo la posición 1, la posición 2, etcétera. El mínimo por posición funciona igual pero ordenado de menor a mayor.